¿Qué? ¡Es mi hermano! Hola manos y magas, espero estar listos para un nuevo y terrorífico episodio Porque el día de hoy vamos a estar probando algunos hacks terroríficos de Mario 64 Vamos a comenzar con este que se llama Boop.exe Vamos a ver de qué va esta hermosura de hacksito, eh Vamos de una vez, no perdamos el tiempo, vamos a lo error Ahí está la princesita Peach Querido Mario, aléjate del castillo, algo muy aterrador está ocurriendo aquí No hables con Toad, la princesa Peach Pero Mario va a desobedecer obviamente, tenemos que ir a ayudarte, Peach Si las cosas están mal en el castillo, para eso estamos nosotros ¡Para eso está el marrito! Oiga Doña Peach, ahí vamos, ahí está la Kitu Muy bien, la escenita del comienzo Nada, nada distinto hasta ahora Vamos a ver cuándo comienza el horror, eh Vamos a verlo y vamos a traumatizarlo, seguramente Ahí ya saben, si ustedes quieren que juguemos más hacks No solo de creepypasta, sino en general hacks de De marrito64, que hay un montón, por cierto No se olviden pues de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba Déjamelo en los comentarios Que ya saben que yo juego lo que ustedes deseen, cracks Claro que sí Luego de recibir su carta, Mario decide visitar a Peach en su castillo Para ver de qué estaba tan asustada Todo parece estar bien desde aquí afuera Pero ¿qué encontrará Mario dentro del castillo? Esa es una excelente pregunta, eh Este romhack es más que nada de la historia y el diálogo Y no tiene mucho gameplay Es recomendado leer todos los diálogos Está en mucha diversión, los leeré todos, mi hermano Los leeré todos, muchísimas gracias por crear esta hermosura Bueno, esto es el mismo letrerito de toda la vida Vamos a entrar a nuestro castillauri entonces Vamos de frente, vamos de una Vamos de una, ¿pa' qué perder el tiempo? Ahí está la Kitu ¿Qué nos vas a decir, la Kitu? ¿Todo bien por acá? ¿Qué ha pasado, la Kitu? Cuéntanos No vi a la princesa hace bastante tiempo Me pregunto si algo malo ha ocurrido Mario, deberíamos buscarla dentro del castillo Let's go Claro, pues la Kitu Vamos, hermanito Vamos pa' allá, hermano Vamos pa' allá Ok Bienvenido, por fin estás aquí Yo sabía que vendrías a visitarme Uy, no, ese no parece ser Bowser, ¿ah? Ese no parece ser Bowser Un Toad Nos dijo que no hablemos con los Toads Pero no le voy a hacer caso Hola Mario ¿Quieres ver nuestro pequeño y secreto mundo? Por supuesto que quieres Está detrás de la figura de Bob on Battlefield Hay una sorpresa para ti al final Estoy seguro que lo amarás Ay, Dios mío Ay, Dios mío Los Toads parece que son los mismísimos demones En este hack, ¿ah? Los mismísimos demones Bueno Vamos No hay que aplazar las cosas Vamos pa' allá Vamos pa' allá Ah, bueno Acá nos dicen las técnicas de salto Normal, no pasa nada Vamos a entrar, pues, ¿no? A ver A ver qué locuras Nos esperan en Bob on Battlefield ¿Qué tal es? Dios mío Dios mío La musiquita de Zelda No, pero mejor dicho La musiquita de la casa embrujada ¿No? Del carrusel Por un momento pensé que era la canción de las tormentas Pero no, no es Dios mío La musiquita está bien Bien creepizosa La han creepiciado más Hola, Toad ¿Todo bien, hermano? ¿Vas a matar? Bienvenido a mi reino Entra en el tubo Y mira lo hermoso que es No te asustes, Mario Yo solo quiero jugar Ok, a ver Ok, hay otro tubo Hemos como que Regresado Ahora Es el mismo Toad ¿Es otro Toad? ¿Qué nos quieres decir, hermano? A ver, háblame Yo ya sé lo que estás pensando Wow, Toad Tu reino es muy vacío y aburrido Pero no te preocupes Métete en ese tubo Y se volverá un poco más interesante Ay, Dios mío No sé si esté preparado para el horror de los Toads Dios santo El suelo está hecho de caras de Toad 10 puntos 10 puntos Me encanta tu reino, Toad Es una maravilla Hola Hola, amigo Tu reino es una maravilla ¿Eh? No me mates, por favor Este lugar es hermoso, ¿no lo crees? Dime que es hermoso Pero no has ni siquiera llegado a la mejor parte todavía Métete en el tubo y verás Cómo logro justicia para todos ¿Qué? ¿Cómo que justicia para todos? No hagas locuras, Toad No sé si es un Toad O son varios Toad Dios mío Lo mataron a Bowser Sí Y a Koopa Troopa también Lo mataron al Koopa Lo mataron al Koopa Lo secaron al Kuku Koopa Lo secaron también al Bowser Lo secaron también al Bowser Dios mío Se fue al demon Lo siento mucho, Rey Koopa Te moriste Y quien te mató Fue un Toad Qué bonito Te excediste, Toad Bueno Mataste a los secuaces de Koopa Pero igual no está bien lo que has hecho Toad No está bien, ¿eh? Bowser y sus minions atacaron el castillo Una pelea por nuestro hogar comenzó Y terminó cuando fuimos victoriosos Yo fui uno de los Toads que mató a Bowser Me imagino que quieres ver su cuerpo atravesado, ¿no? Ya lo vi, Toad Y fue horrible Fue horrible, la verdad Él era la maldición del reino champiñón Pero al final Él y sus minions pagaron con sus vidas Dios mío Ya veo a qué se referían con justicia este par de pezuñas, ¿eh? Espérense, hay un Goomba ahí también Hay un Hay un Hay un Goomba Dios mío Goombel ¿Qué te han hecho, hermano? ¿Qué te han hecho, hermano? ¿Qué te han hecho? Bueno, ya sé lo que te han hecho Los asesinó a todos el Toad O sea, y para haber logrado eso Quiere decir que el Toad es bastante poderoso, ¿eh? Es un demon Un demon Dios mío Ya se pusieron caras rojas Dios mío, mataron a Mataron a Toadsworth Mataron al rey El abuelito Lo atravesaron al abuel Pichurudes Pichurudes ¿Qué has hecho, Toad? ¿Qué has hecho, hermano? ¿Por qué mataste a Pichurusan, hermano? ¿Por qué hiciste eso? No se excedió, ¿eh? No, se le pasó la mano al Toad, ¿eh? Ya les digo yo Se le pasó la manícua al Toad, ¿eh? Dios mío, la mataron a mi princesa Dios mío Bueno, creo que solo me queda hablar con el Toad Demon ¿Qué has hecho, Toad? La princesa y Kenopio eran buenos, ¿eh? Me sentí tan satisfecho luego de matar a Bowser Pero la satisfacción se fue pronto Así que tenía que hacerlo de nuevo Para sentirme bien otra vez Asesinó a todos dentro del castillo Solo para tener este sentimiento de excitación De vuelta Y regresó Ni siquiera Pich estaba segura de mi matanza Pero todavía no estaba realmente satisfecho Nos va a matar No, 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 no Nos va a matar No, no, no Nos va a matar el Toad Luigi, no te mueras Mataron a Luigi Bertoto Mataron a Luigi Bertoto No Lo mataron a Luigi Lo mataron a Luigi Lo mataron a Luigi Sí Dios mío, Toad Eres un diablo Es que tú eres un diablo, hermano ¿Qué has hecho? El Toad Demon O sea, todo es culpa del Toad Demon Mírenlo ahí Es un diablo Es un diablo Es un diablo Es un diablo Ay, mataste a mi hermano favorito, Toad Mi único hermano Buscando más sangre Fui a tu casa No estabas ahí Pero tu pobre hermano abrió la puerta Creo que no sabía lo que iba a pasar después Lo maté Estaba débil y no pudo detenerme Eres un diablo Mátalo, marrito Aplaza a este demon A este pezuñas Dios mío Luigi Lo siento mucho Dios mío Ah, no Ah, no Esta es una hermosura Ese es el Toad gigante Ese eres tú En tu verdadera forma, hermano ¿Qué ha pasado? Soy responsable de tantas muertes Pero no puedo detenerme Solo un sacrificio puede detener esta locura Tú eres el sacrificio Mario Te traje aquí Para que vieras lo que he hecho Te lo ruego Salta en este último tubo Para terminarlo todo El reino depende de ti Marrito, no lo hagas ¿Hay más muertos? Marrito Oigan, qué genial este hack Espectacular, de verdad Me ha encantado Bueno, vamos a Vamos a hacer lo que el Toad quiere Vamos a hacer lo que el Toad quiere ¿Dónde? Uy, me morí ¿Me mató el Toad? Dios mío Dios mío Dios mío Una cara de Toad De Mon Echen Paint Send so too much for playing my game Buenazo Oigan, 10 puntos Espectacular Me encantó, me encantó, me encantó Me encantó el hack creepypasta Muy bueno Y bueno, vamos a jugar otro Otrito más, ¿eh? No ha acabado esta diversión Vamos para allá A ver, vamos a probar este otro de aquí Que se llama Permanent Loop Vamos a ver de qué va Pues, ¿no? El Permanento Loop Claro que sí Vamos de una vez Ahí está Peach Por favor, Mario Ven al castillo Yo no tengo nada para ti Dios mío Miren la letrita Dice I have nothing for you No tengo nada para ti Princesa, entonces ¿Para qué voy a ir al castillo Si no tienes nada que ofrecer? Doña Peach Pero yo te quiero, Peach Yo te estimo, Peach Y por eso Voy a ir al castillo Igual ahora Así no tengas nada que ofrecer Oiga, Doña Peach Vamos para allá Ahí está el Akitu Tranquilo, ¿eh? No ha cambiado en nada Hasta ahora La intro La hermosa intro Muy bonito Y sale el marrito de su tubito A verlo A verlo ese pezuñín Claro, Peach Mirenlo ahí Mirenlo ese pezuñín Qué bonito Va a salir con cara de demon Cualquier cosa Me puede esperar, ¿eh? No, todo tranquilo Es su carita normal Del marrito Muy bien Dice Este hack fue hecho por Uno, dos Luma El nombre original Solo era para crear un efecto Todos los letreros Que encuentres por ahí Van a ser utilizados Para el diálogo De los personajes Incluyendo los que están En las paredes del castillo Me gusta editar La base del juego Así que eso es Lo que he estado Haciendo ¿Ok? Lo he probado Este es bueno Nos está hablando De los errores Las colisiones Etcétera, etcétera Mario Esta Ah, ahí está Ahí está El texto Lo que dice el marrito Mario dice Esta carta Se ve muy sospechosa Princesa Peach Nunca dice cosas como esa Tal vez voy a enfrentarme A algo más Que Bowser esta vez Oh, espero que la princesa Este bien Dios mío, marrito ¿Qué dice acá? El castillo de la princesa Estás un poco más adelante Bueno, este es el mismo letrero Que siempre encontramos Ok La cámara de la quituberto Todo Ok Vamos a ver Este letrerito Me parece que no estaba En el juego original ¿Eh? ¿Qué dice acá? Ah, no Sí estaba en el juego original Es para trepar los árboles Ok, bueno Entraré al castillo Supongo, ¿no? ¿Hay algo que pueda hacer? Dios mío, marrito Tranquilo Tranquilo, marrito ¿Qué estás haciendo? Está un poco loco el marrito Está un poco crazy Está un poco crazy El don marrito Bueno, entraré pues, ¿no? Parece que aquí no ha cambiado mucho Ahí está el la quitu Se nos va a unir a la aventura El la quituberto Eh, Mario Tengo un mal presentimiento de esto Creo que deberías regresar a casa Mario le dice Ya sé, pero yo Tengo miedo de que algo Le haya pasado a la princesa El la quitu le responde Bueno, si algo malo ocurre Yo también estoy por aquí afuera Eh, yo estoy aquí afuera Dice, ah, no me va a seguir el la quitu Ok Bueno Igual puedo manejar la cámara Eso es bueno Eh, a ver Por favor, princesa Espero estés bien, eh Dios mío La música no es feliz Está muy frío aquí En la nada En el void ¿Qué? ¿Pero qué cosa? ¿Pero qué cosa está diciendo? ¿Pero qué cosa mariposa? No puedo, no puedo Manejar la cámara Como normalmente hago, oigan Es como que la tengo siempre Atrás del marrito Bien raro Pero bueno Ahí está Allá la pude alejar Entraré al bombón Battlefield Supongo que aquí habrá Habrá algo o qué Uy, Dios mío Uy, Dios mío Estamos en el void No hay nada aquí Uy, no Ahí está Mips Ahí está Miririps Urudes ¿Qué pasó, coneja Uri? ¿Todo good? ¿Todo bien? Dios mío ¿Qué? Y ahora estoy con unos Un montón de Toads A ver, hablaré Soy como gigante Ah, no Ellos están lejos Hola, Toad ¿Todo bien? ¿Puedo hablar contigo? ¿Romano? ¿Quieres conversar? No puedo hablar con el Toad No puedo hablar con... Uy, hay una pared aquí Es como un laberinto ¡Hay un switch! Uh Uh, la la ¿Acaso lo tengo que apretar? Dios mío, me resbalé Bueno, ahí voy, Switch Ahí voy, Switch Uri, cada vez más cerca del Switch Uri te es Ahí vamos Vamos, Marrito Estoy bien perdido, ¿ah? Estoy bien perdido Ahí está el Switch Ajá Ok Uy, hay una cajita ahí Supongo que treparé en ella Uy, la romperé Ok, otra cajita Ya no puedo avanzar ¿Qué? No entiendo nada Eh... ¿Qué hago? Se desaparece la cajita Uy, ¿qué? Dios mío ¿Qué quieres de mi jueguito? A ver, vamos a... Vamos a analizar la situación, ¿ya? Al parecer no hay nada más que estas cajas No puedo trepar en ellas Ah, sí puedo Oh, pero está con... ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo glitché? Creo que lo glitché No sé si aparte de... ¿O no? Bueno, llegué al nivel de la nieve Entraré, supongo No sé qué está pasando, la verdad Debería leer los letreros, ¿no? Me dijo que... C, C, C Cool, 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 cool Ok, eh... Siento que debería leer los letreros del castillo Se me ha pasado Eso hay una estrella ahí Hay una estrella Pero no puedo ir hacia ella Solo puedo ir de izquierda A derecha Ok ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? No sé dónde ir, amigo ¿Cómo? ¿Cómo voy a cool, cool, cool? Está todo bloqueado Hay un montón de estrellas Ah, hay un montón ¿O no? ¿Dónde estrellas? ¿Princesa? ¿Todo bien? ¿Principetza? No sé dónde ir, la verdad No tengo idea Hay un letrero aquí ¿Qué dice? ¿Qué dice el amigazo? ¿Qué dice? ¿Qué está pasando? A ver, una explicación Por favor, jueguito Parece que las estrellas Están atrapadas aquí También Debe haber alguna Algún tipo de fuerza Desconocida Haciendo que esto ocurra Eh, sí Supongo, ¿no? Supongo, amigo O sea, no es normal esto Dios mío Me quemé Me quemé contra el balsa Y volví a cool, cool Eh... Mountain A ver, vamos a leer, pues El letrero ¿No? Acá hay un letrero A ver qué dice Se supone que los letreros Nos dan como que pistas, ¿no? Lakitu dice Mario Ahí estás Cuando entraste al warp No pude seguirte Como normalmente hubiese hecho ¿Qué pasó? Parece que has visto Algunas cosas Mario, ese warp Me llevó a un lugar extraño Con muchos toads Esto es... Definitivamente Tiene material Para hacer un creepypasta Eso es exactamente Lo que es Dice Lakitu Ah, dice Marrito Eh, nada Bueno Eh, parece que La pintura es tu única opción Ahora Eh, sí Pues la pintura es mi única opción Pero ya entré a la pintura Y me mandó al demon La pintura Las estrellas están Atrapadas A ver, vamos a salir un rato No puedo escapar Ok Bueno Eh Tendré que regresar A la pintura Pero ya Ya entré aquí Y me fui al Aru Aru demon Cool, cool, cool No puedo No puedo agarrar la estrella A ver, voy a ir hacia la izquierda Ahora No puedo Lo único que puedo hacer es Seguir hacia la derecha Seguir hacia la derecha Y ¿Y qué? O sea, está todo atrapado Como que en una dimensión Oscura y terrorífica Donde no hay mucho que hacer Más que morir Contra Contra la La lavita ¿Qué demonios, ah? Amiguito, ¿va a decir lo mismo? Sí, dice lo mismo Pero me vuelvo Me vuelvo a caer acá Wow, puedo ir al otro lado ¿Otra vez? Me volví a A quemar ¿Qué? Pero ¿Pero qué? No, no, no puedo hacer nada ahora Estoy sofloqueado ¿O tengo que perder con game over? ¿Qué tengo que hacer, jueguito? A ver, explícame Bueno, si nos guiamos por el nombre del hack Que es Permanent Loop O sea Algo Como que un loop permanente Quiere decir que tengo que repetir esto infinito Como que estoy atrapado en este Como que en este loop infinito De entrar a este nivel Al boito oscuro Ver estrellitas E irme al demon Una y otra vez ¿O de qué estamos hablando? Jueguito Cuéntame Jueguito Bueno Volveré a morir Pues hasta que se me acaben las vidas Supongo Ahí voy Permanent Loop ¿Se acabaron las vidas? ¿Sigo vivo? Uy Creo que no se me Ya no se me gastan las vidas ¿Qué demonios? Ah no, sí Me falta un hito Vamos a hacerlo una vez más Vamos a ver qué pasa A ver Ya hice todo Y ahora ¿Qué ocurrió? Uy, se está Se está glitchando ¿Qué? ¿Se acabó? Creo que eso es todo Creo que eso es todo ¿No? No puedo hacer nada más ¿O qué? Es como que El permanent loop El loop Estamos en el loop permanente Y es una Una creepypasta ¿No? Parece que no hay mucho más Que yo Que yo pueda hacer A ver Voy a entrar un ratito A investigar A ver si hay algo Ya porque Me parece bien extraño La verdad Me parece bien extraño Ni siquiera he visto a la princesa O sea No, no, no No he visto nada O sea, no he visto nada ¿Podría entrar por acá? ¿Podría ir al sótano? No sé ¿Podría ir al jardín? ¿O qué demonios está ocurriendo aquí? Creo que no hay mucho que hacer En el permanent loop O sea, es simplemente como que A ver, acá hay un letrero Vamos a ver si lo ha cambiado El creador del Hackerides Para entender, ¿no? O sea, me gustaría entender de verdad No, no lo ha cambiado Esas son las instrucciones Bueno, entonces Creo que El chiste es simplemente Repetir lo infinito Es como una creepypasta En la que Las estrellas están Atrapadas La princesa está atrapada Y Mario son pezuñas Eso Eso Es básicamente Y no hay manera de escapar, ¿no? Esa es la creepypasta El terror El horror Bueno Sí, pues porque creo que Acá había algún letrero Que no leí Ajá, acá hay unos letreros Que no leí A ver, ¿qué dice? Para entender un poco más la historia, ¿no? Marrito, léelo Léelo, hermano No puede leerlo el marrito Son pezuñas No puedo leerlo No puedo No ha escrito nada En estos letreros O es que O es que yo simplemente Soy un pezuñín Que no me está activando Para leer, ¿ah? No me está activando O sea, lo estoy intentando, ¿eh? De verdad que lo estoy intentando Estoy intentando Entender el hack Estoy intentando Está siendo complicado Está siendo complicado La verdad que sí No puedo hablar con los Toads, ¿no? Había Uy, me quedé cayendo Me hace el infinito y más allá Dios mío Ya, eso sí No creo que sea parte de, ¿no? ¿Se glitchó? ¿O qué? Bueno, yo creo que Lo vamos Lo vamos a dejar por aquí Mis maguitos y maguitas Si quieren ver más hacks De Mario 64 No solo de Creepypastas Sino de otras cosas en general Déjenmelo saber en los comentarios Dejen sus pulgarcitos arriba Vamos a mandar ya los tres Saluditos del video El primer saludo para Jonathan Silva Rocha Que dice que sería genial Que jugáramos Geometry Dash Vamos a seguir jugándolo No te preocupes, crack El segundo saludo para Corrupted Pico Que dice que sigamos con Tokidoki Seguiremos con Tokidoki Tú tranquilo Y el último saludo para Alexander Zavala Que dice que quiere que sigamos Con las series olvidadas Tengo ahí mi lista De series que he dejado de jugar Pero vamos a volver Poco a poco Vamos a ir cubriéndolas todas No te preocupes, crack A todos ustedes les mando Un enorme, enorme abrazo Y nos estamos viendo Amados y magas Los quiero mucho Hasta la próxima, chicos Muchas gracias